Señoras y señores, a nombre de Dutia Vicodora de Calca, que produce el mejor cuadro del mundo, por ustedes, a para azul, de Tadá, Tidá. No me olvida, me olvida el mejor azul, eh, con su amor. Me enamorado, vivo esperando, que pase la chica de al lado, que yo no sé qué está pasando, que ya no estás comenzando, esa colita que Dios le ha dado, que era de uno, o de uno cuantos. Oye, la chica que está en la parte de atrás, eh, muy buena de nada, eso, arriba, arriba la mano, y cantando conmigo fuerte, entonces dice, Todo la quiere tocar, todo la quiere mirar, todo la quiere besar, pero no sabe. Todo la quiere tocar, todo la quiere mirar, todo la quiere besar, y nadie sabe de quién es su amor. Todo el mejor, loco de qué. Todo el mejor, loco de qué. Al olvidarte descalzo, como el mejor, loco de qué. Loco de la cabeza ¡Y saltando todo el mundo! ¡Gracias!